Pasé por todas las categorías, tercera división, segunda división, cuatro años en liga de ascenso y bueno me toca ahora primera división, creo que es un objetivo más, creo que falta lo más complicado que es mantenerse, creo que falta mucho camino por recorrer, muchísimo aprendizaje, mucho por desarrollar y también mucho por demostrar, no sé si sea un equipo que fascine, pero creo que si es un equipo auténtico que lleva la misma, o al menos trata de llevar la misma filosofía en todas sus áreas, creo que es una institución muy bien cimentada que todos, todos en el club tenemos muy claro el mensaje y los objetivos que queremos Sí, obviamente es una liga muy competitiva, creo que así como el último lugar le puede ganar al primero, no sabes, aquí en esta liga no te puedes relajar ni una semana Un gran técnico con muy buen trabajo de grupo, tanto de él como de su cuerpo técnico, grandes colaboradores, muy capaces y con muchísima experiencia y creo que eso viene a sumar, viene a ayudar y hemos compaginado perfectamente para que todo salga adelante En el deporte, pues muchísimo, me encantan todos los deportes, en especial en el fútbol, creo que, bueno Cineicidad, Gattuso, más por mi posición Muy contento, muy ilusionado, obviamente es uno de los objetivos que desde chico te planteas Si Miguel dispone de nosotros en la que sea, la verdad que con solo vestir la playera de la selección es lo máximo